Que yo tengo una mansión, carros lujosos y categorías Tengo diamante y ropa fina, me veo viajando todos los días Es que yo tengo un avión, lancha llamada, suerte mía Compré una finca en Puerto Rico Para sembrar cosas de comida Es que ya tengo camiones Y tremenda compañía Que de momento desperté Ya no me peguen la lotería Que no le vuelvo a creer ni un amén al santero No me peguen la lotería Si él sabe los números porque él no se pega primero No me peguen la lotería Escucha que mucho la gente habla No me peguen la lotería Que dejo ver menudito a los nenes de la cancilla No me peguen la lotería Que perdí la soga y perdí la tabra No me peguen la lotería Que dejé mi trabajo en la factoría No me peguen la lotería Que debajo de mi cama tengo una caja fuerte No me peguen la lotería Cuál tanto tique sin valor A donde quiera escribiendo mis numeritos No me peguen la lotería Que yo quería salgo y a ver No me peguen la lotería Un gran dólar grande del millón No me peguen la lotería Que debajo de mi cama tengo una caja fuerte No me peguen la lotería Si hubieran dólares por cada tique No me peguen la lotería Entonces allí encontraría mi suerte No me peguen la lotería Porque todo mi tinerito tendría No me peguen la lotería Si, si, sigo sueñando No me peguen la lotería Si, si, sigo sueñando No me peguen Que de momento desperté No me peguen la lotería 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 No me peguen la lotería